Música Ábrelo Ay, la torreta era liada Ok, no sé por qué no hice eso antes Quería que la torreta era para yo agarrarla Y empezar a disparar, me recago Me hubiera quedado allá arriba y hacer la cosa esa De torreta y listo, che, pará Ah, si abro un desgarro y cierro otro, ¿verdad? Dólar bill de saldos Abrilo Máquina vacía, ¿qué? Hijo de puta, ¿para qué mierda la abrí entonces? Esto de los portales Así me hace acordar al singularity Que trae como del pasado, el futuro, etcétera Posesión por menos Reluce la cantidad de sales necesarias para usar posesión No uso casi los vigorizadores No, tampoco La palabra perfecta presenta Mirada a la niña, mira, se ha cumplido la profecía Pobre, ella es la hija de ese loco de mierda Lo pasado solo siete días en el vientre ¿Siete días nada más? Así que Lady Compto, supuestamente la madre El futuro de nuestro gran empeño está en sus manitas En fin Che, pero es mucho mejor sacarla de este infierno, ¿viste? O sea Encima ni siquiera le importa un carajo lo que piense ella La querían como Para que siga con Con la palabra de él, no sé mierda El profeta ¿Cuándo aparecerá? Solo el gran profeta lo sabe con certeza Ahí yo estuve Bueno, vamos, botiquines No necesito, pero ¿Eh? ¿Y eso? Antívate por los dos Parece que algo va a pasar acá Ah En eso nos convertirá Comstock Cables y engranajes En vez de cabezas y corazones Ay, ¿la puta qué? Sí Sí, lo que creí Las puta mierda salen ¿A los qué? Lo que tú te digas Ah, que le pega a los engranajes Ayuda Uy, ya lo rompió Mierda Muere, mierda ¿Y ves, Booker? Quizás seas el hombre que recuerdo O quizá no No importa No importa Comstock tomó nuestras historias Y le suprimió nuestra alma Borró mi puto nombre Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira Danos lo que vinimos buscando Sales Bien Y ya estamos para continuar Ah, no, espérate La profecía del profeta Una ciudad llora Ay, dica Vamos a tocar por la muerte La tumba del inconto Se abre al público en Emporia No sé por qué Todo lo tengo retrasado Siempre, no sé Columbia nunca olvidará Su sacrificio Estimada señora Mierda No se parece en nada A lo de la foto Pero Bien Esto ya lo vi Sigamos Y por allá Sales Bien Listo Me quedé sin sales Me quedé sin sales Me quedé sin sales Hola Parece un pollo Ay, no, no Me mandó la mierda Echó de un golpe Toma Es un Terminator A la mierda Le vieron la cara Echá no tiene cabeza Me maté Mierda De carne y hueso Bajaste, ¿no? Che, ¿cuándo vas a bajar, imbécil? No, enojo es que lo vas a revivir ¿Qué mierda será ese poder que tiene, hijo de puta? Ah Quiere que suba Au Me quemó ¿Y esto? Carabina Uy, voy a tener un arco ahí Eh, no vamos con la escopeta, creo Eh, no, vamos con la calabina Yep Vamos con la calabina Tengo más bala y Creo que A punto de más O sea, puedo apuntar más lejos Así que me conviene más No jodas que vas a revivir estatuas, ¿no? Pero, qué hijo de puta Bueno, como vos quieras Che, no puedo pasar por ahí Me va a quitar vida esa cosa Ah, ¿lo puedo romper? No sé Casi te mato, casi te mato No lo sé Ah Listo, la mierda Hola ¿Dónde mierda estás? Vení maldito, hijo de perra Recoge el gimnante eléctrico Ah, es Es él el que tiene el gimnante eléctrico Jodeme que es él Así que ese poder es el gimnante eléctrico Che, que vos te estás haciendo Esto no ha acabado, soldado Termínate todo lo que hay en tu plato ¡Termínalo! No, joder, tenía en pedo ¡Ojalá está! ¡Ojalá está! No lo voy a matar enfrente de ella Aunque si bien le hubiera dado una patada en toda la cara Pero matarlo Al menos no enfrente de ella Si no hubiera estado enfrente de ella Sabe que le hubiera pegado un tiro Que estoy conmigo, pero Mierda, qué buen poder Puedes analizar un rayo eléctrico Mantén y suelta para ir a la trampa eléctrica Ajá Qué lindo, eh Sí Sí, exacto Bueno, vámonos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te va a hacer? Puedo llevar el palo del soldado Y poner en marcha la cabina ¡Oh, ja, ja! Tenemos que, sí Volver todo de vuelta Que ojalá no haya ningún enemigo Pero estoy seguro que alguien va a aparecer Sí, es que te dije Mierda, lo fusilé Esos vigorizadores parecen potentes Haré lo que pueda para mantenerte bien provisto de sales Gracias Bien Ok, quiero probar mi rayo Así que, por favor, venga alguien Venga alguien que se sacrifique Por favor, alguien que se sacrifique Gracias ¡Ay! ¿Y los pueblos de dónde carajo vinieron? ¡Ay, no jodas! Odio a ese hijo de puta ¡Ah, me va a matar! ¡Me 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 va a matar! ¡Ja, ja! ¡Está fe! ¡Te muero, mío! ¡Que te muero! ¡Que te muero! ¡Listo! ¡Uuuh! ¿Se murió? ¡A la mierda! Me has demostrado Que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir Una cosa es sobrevivir Y otra muy distinta es disfrutar con ello Mira, pareces una persona decente Dicho esto Cuanto menos sepas de mí Tanto mejor Mierda, soy una bestia ¡Ja, ja, ja! Pobrecita Me da ternura, es tan tier... Bueno, vámonos a la mierda Usa que... ¿Para qué? Para cargar un conducto eléctrico ¡Ah! Hablo de esto Mierda, la musiquita Y nos vamos Así que bueno Corto El hombre siempre ha sido mitad necio, mitad héroe Nunca consigue así Mierda Y sigue vivo todavía Salida del salón de los héroes Así se va a llamar esta parte Arre, no mentira No sé cómo mierda le voy a poner Ah, me estoy cagando en frío yo Pinkerton 727 Perdón, 7, 7 de vuelta A ver, ¿qué dice allá? Booker de Guida No, quería leer Mosquito ¡Oh, sí! No ¡Uh, la puta! Toma ¿Te parece un buen día para morir? Pues bueno Te mato entonces Ay, le re No, cómo le pude haber errado Oh my god No No puede ser Fue un deshonor Toma, mierda Toma Alguien más Queda alguien más Me encanta esta arma ¿Quién me pegó? ¿Dónde estás? Ah, vas a venir, eh Vas a venir, eh No he conseguido nada No he conseguido nada Mierda Listo Tanto es muerto Lo bueno que yo te proporciona munición Salud, todo Aunque a veces Solamente cuando Consigue algo Si no consigue Cagaste Así que Tanto muerto Yo no recuerdo haberlo matado Estos así No recuerdo que haya quedado El cadáver ahí te he hecho mierda Eh Hay que ir ahí, ¿no? No, espérate ¿Dónde quiero? ¿No había que volver? ¿Cómo no? ¿Eh? Ah, cierto Por aquí Ay, no jodas Ah Puta Me cago en toda esta mierda Ataca 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 ¡Leyó un misil! Listo Menos mal que esta cosa gigante Estaba a mi favor Imaginate si lo que faltaba Era que la traiga Y se ponga en mi contra Tenía miedo de soltar este barquito Y caerme Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está Lisa? Pero no Ay, puta Dejado de caminar Así que me asusto Una re bestia esa cosa Hola Saqué todo ¿Por qué? Si la fiesta Recién ¡Empieza! ¡Vaya! Para, hay una caja ¿No? Si Se me sigue esa cosa Pero Lisa no está Supongo que ya me tengo que ir ¿Verdad? No, no pasa nada aquí Vamos a investigar todo No Bueno, a la mierda Uy, ¿Qué fue ese humo? Ok, me le voy a enganchar a otro A ese Vamos No, no, no De otro lado Me encanta volar así De lado a lado ¡Hija! ¿Dónde mierda vine? Oye, oye, oye Oye Che, hermoso La velocidad A tope Ay, no Ay, no No, no Lo vieron al de allá Ay, odio esa mierda Odio esa mierda Oh, me la dio Bicho de mierda Ay, no tengo munición Ay, no tengo munición Elizabeth ¿Dónde estás? Proporcioname munición Necesito Amor Necesito Amor Ay, no, 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 no Mierda ¿Dónde estás, cabrón? Me estás parando Y no sé dónde estás ¡Hija! ¡Va! 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 ¡Listo la mierda! ¡Oh! Oye, que vamos mal de munición Muy mal ¿Y qué carajo pasó con Elizabeth? Che, no la veo más Oye Bet ¿Dónde te metiste? Jodeme que se quedó allá Y no volvió ¿Saben qué? Creí que la vi Creí que la vi por allá Metida en uno de estos cosas A ver Debe de haber para comprar acá en algún lugar Uy, los remasacraron ¿Quién es este fraude? Este carlatán Este traficante de patrañas Este saqueador de cadáveres Lo que habéis visto hoy Hermano Solo era el príncipe Cállate Mierda Che, pero esto ¿Quién carajo los mató así? Porque no estaban antes Cuando yo pasé por aquí O sea, ahora como que Volvés por los mismos lugares Y las cosas cambiaron Cargando What the Para, para, para Yo me acuerdo que por aquí En un costado había Una máquina así A esa distinción Porque cuando tengamos un momento En que no nos están disparando Si te interesa He visto suministros por ahí Sí Se quedó bugueada la pendeja Eh, munición de carabina Ok Y munición de fusil Ok Y ahora si me disculpan Me voy a volver a tratar de todo A ver dónde mierda quedó elisa A ver si la puedo desbuguear Para continuar Así que corto Mírenla, ahí está Ahí la ven bugueada La encontré Bugueada ahí en el coso Oye, Elizabeth ¿Por qué te has quedado ahí? Oye, niña Eh, me cago en la puta Bueno Oye, ¿te quieres bajar de ahí? Oye, se quedó bugueado feo ahí arriba ¿Por qué te quedas bugueada? Como si estás chocando con algo Cuando no hay nada ahí O bueno, no sé ¿Por qué no me deja saltar ahí? Me arrecada ¿Y si le disparo? No, no puedo hacerlo Eh... Bueno, corto Acá estamos en esta cosa otra vez ¿Dónde mierda este? ¿Dónde ves? Vamos por aquí Bueno, voy a continuar Y en algún momento Supongo que en algún guardado O sea Cuando se guarda el juego Voy a poner cargar la partida Y supongo que aparecerá ella O aparecerá sola Así que veamos Vamos a seguir Una cagada Que no esté conmigo Puta que te parió Listo Escuché su vocecita Ay, su vocecita Al inframundo Oye, esa cosa es hermosa Oh, acá estás Che, me quedo con esto Me quedo con esto Un arma bien destructiva Como a mí me gusta Qué hermoso, che Ok, vámonos Push Sing praise the sunbeer Parece que no entiendo Cómo haces lo que haces Son de garros Siempre los he visto Como puertas Cuando era más joven No sólo habría los que me encontrar Son de garros El pájaro feo ese Puedo crearlos Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver ¿Por qué? No lo sé ¿Con mi familia? Mierda Ja ¿Cómo haces eso? Sea lo que sea ¿Recuerdas que dije Que he tenido mucho tiempo Para leer? Pues intenté descubrirlo He leído libros Sobre física Y otros temas así ¿Sí? ¿Qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos Y lo que es Media un mundo de diferencia Interesante Mierda Sería bueno O sea, si podés hacer portales así Vamos a donde haya un portal ¿Viste? Que te lleve a París Y listo A ver Como antes habías encontrado Uno allá en la torre Ahí está Ahora sí A ver Te abandonará Mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita Te dejará sola ¿Qué otra cosa cabría esperar De un mentiroso asesino de mujeres? Asesino de mujeres Hijo de puta Padre Profeta Seas lo que seas Me voy a ir Y no podrás hacer nada Por impedirme Mi dulce niña En eso es en lo que te equivocas Ay, no Ay, esto se va a poner muy difícil Supuestamente aquí donde nos vamos Al aerodromo Y después nos vamos a París ¿No? Una mierda así Eso se viene a ese kiche Ay, la puta ¿Cómo que cohete? ¿Cómo que cohete? ¿Que lo baje con un cohete? Sí Tiene cohetes Yo lo sé O sea, ese tiene algo más también Pero Ah Ya entendí Lanza cohetes Qué bonito Y como lo mato No llegará a ser Puta Allá viene ella Ole Montería pésima Ole Ay, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, che? No jodas Conmigo Creí que le hubiera mandado a la mierda Pero me cago en Toma, mierda Puta Me hubiera quedado Con la puta carabina Oh My fucking god Esto se va a poner muy hardcore Patriota Monterizado Actívate Baja Aquí En la calicita ¿Queda uno nomás? Ah, no, queda el otro también Me cago Oh Lo van a hacer Mierda Che Uy, pero hay alguien ahí Ay, carajo ¿Dónde viene? Eh, se zarpas Se zarpas Se zarpas Se zarpas Se zarpas ¿Cómo bajo esa mierda? ¿No necesito ¿Vale un misil para tirarlo? ¿Cómo lo tiro? Pobre patriota Cagó Eh Para El patriota Se refiere a que Vino un patriota De enemigo Porque me aparece Un símbolo En el coso Y no me está gustando Ay, puta Cargá Cargá La cosa Guau No sé qué hice Pero me reteletransporté Carajo 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 Sí, era un patriota Ese enemigo Que va del otro lado Puta No le di Ay, 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 el esquivete No, 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 no Pero quítate de ahí Puta que te parió No, le queda uno Le queda un puntito de vida, me cago en todo Y yo me quedo sin munición Nomás, se murió ¿Dónde hay una máquina que me dé algo de munición? O algo, no sé Oh Dios, hijos de perra que vuelan por el... Oye, me quiero ir allí Me quiero ir allí ¿Cómo subo? Guaya No, 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 no